Te di mi sonrisa Ni yo te di lo que fui Te ofrecí la piel de mis manos Mi tiempo mejor, mi humilde rincón Mis noches sin ti, mi vida y mi libertad Y un poco de amor Lo poco que fui de amor Lo poco que fui Y tú te vas Que seas feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana Veré en la mañana vestirse de gris Y tú te vas Y tú te vas Que seas feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Yo te di La luz de mis ojos Mis horas de miel Mi llanto de hiel Mi respiración La luz de mi amanecer Mi leña y mi hogar El canto de mi gorrión Y un poco de pan Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Que seas feliz Que seas feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Que seas feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Y tú te vas Que seas feliz Te olvidarás Te olvidarás De lo que fui Y tú te vas Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris La, la, la...